¿Qué es la goma sin cámara? Las gomas salvavidas sin cámara fabricadas por la Goodrich. Y ahora la Goodrich, que inventó, patentó y perfeccionó las gomas sin cámara, ofrece dos tipos de estas revolucionarias gomas. La famosa salvavidas, la goma que ganó su nombre, y el modelo estándar súper segura. Cuando usted compre sus gomas sin cámara, asegúrese que sean Goodrich. ¿Qué es la goma sin cámara? ¿Qué es el currío? ¿Cuál es la goma? ¿Cuál es la goma sin cámara? ¿Cuál es la goma sin cámara?